Muy buen día, damos inicio al acto de fallo de la Administración Pública Nacional número 22-0090-009-76, guión el 48 de junio 2019, entre el 10 de junio de 2019 a las 11 de 20 horas. Participamos por parte de la SCT, el licenciado por Carlos Sánchez Martínez, jefe del Departamento en el área jurídica, el ingeniero Jorge David Cruz Castellanos, presidente General de Carreteras Alimentadoras, el arquitecto Raúl Carmona Cepeda, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, y su servidor Emilio Batis Torres, director del Centro SCT Pobl. Los trabajos que damos en fallo el día de hoy en la conservación de la carretera de Ramadeo General Cepeda Patas, tramo del kilómetro 37 más 500 al kilómetro 125 más 3-2, para una longitud de 87.5 kilómetros en el municipio de General Cepeda y Patas, esto en el estado de Cohuila. El adjudicatorio del contrato correspondiente a la licitación es la empresa Colbe Construcciones S.R.C.B., con un monto total de su proposición por 5.066.656 pesos, con 80 centavos. Este importe incluye el ícono. Y le solicito al arquitecto Raúl Carmona de lectura al acta correspondiente. El acto de fallo es el propósito de confirmar con la solicitud del artículo 29 y 29 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondientes a la licitación pública nacional número N220-1976-48-2019. Relativa a la incorporación de las materas de Ramadero General Cepeda, Parras, Cámara de kilómetros 27 más 500 al kilómetro 125 más 3-0, dando a longitud de 87.5 kilómetros en el municipio de General Cepeda y de Parras, en el estado de Cohuila. La ciudad de Santiago fue un día de las 11.20 horas del día 10 de julio del 2019. Después de una cita, notificaron los instantes que participaron en el acto celebrado el día 17 de mayo del 2019, según el acto de presentación y ejecutó de proporciones técnicas y económicas de esta administración. Y para conseguir fallo, la Secretaría se reunió en el estado de uso múltiple que se ubicaba en la carretera central de Vistos, Viedras Negras, y número 1 y número 2 y número 5,7, código 4-0, y 5-0, y 9-0, el artículo Coahuila. Las personas cínicas y laborales y servidores públicos, cuyo nombre, cargos y registraciones, firmas y guardias finales de la presente alta. Prescrito el consejo de dinero, evidencio el pido al de Torre, director general del Centro 7 Coahuila, plan de nombre, registro y registro, transferencia, comunicación y transporte con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto se hace contar el mismo índice con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la Administración anteriormente referida, entregándose el final copia del presente acto de mayo, a los instantes que se quedan en este acto, y que cose con su firma de recibido. A los demás a este se le hace entrega solo de la copia de la ley. Conforme anteriormente referida al descuadificado del contrato correspondiente a la Administración Pública Nacional es la empresa Combe Construcciones S.A.S.B. con un monto de los dólares de construcción de 5.066.256 pesos con 800 estavos, ya incluido objetiva. Con un plazo de distribución de los trabajadores de 120 circunstancias naturales, los pagos se inician en el día 24 de julio de 2019. La presente acto es un evento para la empresa Combe Construcciones S.A.S.B. de la justificación informe y por ello se compromete y obliga a consultar el ejercicio de su excepción, con lo que compruebe que se descone la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus instituciones fiscales ante el SATIS. Así como firmar el contrato respectivo y su anexca a las 13 horas del día 14 de julio de 2019, la asociación del Departamento de Contratación y Eximaciones ubicada en el carterámbito de la negación número 255.680, en donde además deberá entregar la garantía de sentimiento y del anticipo de los 15 días naturales que se aprovechar y que reciba la comunicación de este fallo, pero invariablemente antes del punto del contrato. El anticipo será pagado vía electrónica a las cuentas que proporciona el licitante ganador. En forma del encuentro en la base décima sexta de la Convocatoria de la Administración Pública Nacional, se comunica a los participantes que las propulsiones fichadas durante la Administración podrán ser devueltas a los fiscales que los soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para contrastar y añadir estos grupos respecto a legales correspondientes, a continuación firman en su documento las personas que intervinieron en este acto de desigualización. Informa a los licitantes que en la presente acta se enviará copiadas a dirección de la normativa correspondiente ante su conocimiento. Firman por parte de la Secretaría de Comunicación de la 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 Comunicación, la Comunicación de 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 la Comunicación SSB, ingeniero Iguán López de León, por Construyos Servicios Huidas SSB, ingeniero Sara Mendoza Reynosa, por Logista Construcciones, ingeniero Angélica de León Gómez, y por OUSA Constructores SSB, el ingeniero Jorge Isidro Ovalle Castallero, de paso prima del documento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.